Buenas noches Y no puedo decirte nada Como decirte que te siento Aquí en mi pecho y en mi mente Quisiera que hablemos muy pronto Porque sin ti me estoy muriendo Quiero decirte, decirte ahora Lo que yo siento por ti mi amor Quiero decirte, decirte ahora Que yo te quiero de corazón Quiero decirte, decirte ahora Lo que yo siento por ti mi amor Quiero decirte, decirte ahora Que yo te quiero de corazón ¡Riva! ¡Arriba! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Cubia, cubia! ¡Fíjalo! ¡Sube! Quiero decirte, decirte ahora Lo que yo siento por ti mi amor Quiero decirte, decirte ahora Que yo te quiero de corazón Quiero decirte, decirte ahora Lo que yo siento por ti mi amor Quiero decirte, decirte ahora Que yo te quiero de corazón ¡Ey! ¡Arriba, cubia, cubia, cubia! ¡Fíjalo! ¡Arriba, riba, 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 riba! ¡Sola! ¡Uy! Tú eres la más hermosa De las mujeres De las mujeres La más hermosa Tú eres la mejor flor Entre las rosas Entre las rosas La más hermosa Me diste lo que yo quería Me diste y con todo tu amor Por eso es que yo te quiero Por eso es que yo te amo Me diste lo que yo quería Me diste y con todo tu amor Por eso es que yo te quiero Por eso es que yo te amo ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a entender? Si tú eres mi amor Si tú eres mi mujer Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a entender Si tú eres mi amor, si tú eres mi mujer Si tú eres mi amor, si tú eres mi mujer Mira cómo estás quedando, desde que no estás conmigo Desde que tú me dejaste, ya no eres la misma, vi a ti Mira cómo estás quedando, desde que no estás conmigo Desde que tú me dejaste, ya no eres la misma, vi a ti Sola, sola, ya quedemos sola, sola Sola, sola, completamente sola Sola, sola, te has quedado sola, sola Sola, sola, completamente sola Qué bonito Así Rigo Cubia Sola, sola, te has quedado sola, sola Sola, sola, completamente sola Sola, sola, te has quedado sola, sola Sola, sola, completamente sola Acelere, a, acelere, a, acelere Y sigue la pista arriba, 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 arriba Vamos bailando esta noche Y el que hablamos se viste de pista Sí, 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 sí ¡Fuego! ¡Y qué bonito! No aguanto más mi enfermedad Por eso quiero divertirme Vivir la vida es lo mejor Lo que me queda por tu amor No aguanto más te necesito Busque nunca mi amor El tiempo pasa y se me acaba Por eso quiero tu calor Dame, 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 dame tu amor Dame, dame, dame tu amor Dame, dame tu amor Dame, dame tu amor Dame, 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 dame tu amor Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Si tienes que bailar para seguir cantando Si tienes que cantar para seguir gritando Si tienes que gritar para seguir gozando Si tienes que gozar para seguir cantando Porque no me invitas para seguir cantando Y es de nuestra banda, así te llegará Baila, baila, baila Goza, goza, goza Salta, salta Que a ti te llegará Que a ti te llegará Baila, 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 Si tienes que gozar, para seguir gozando Si tienes que gritar, para seguir cantando Si tienes que cantar, para seguir bailando ¿Por qué no me invitas para seguir cantando? Y esta hermosa banda a ti te llegará ¿Por qué no me invitas para seguir cantando? Y esta hermosa banda a ti te llegará Baila, baila Goza, goza Salta, salta Que a ti te llegará Que a ti te llegará Baila, baila Goza, goza Salta, salta Que a ti te llegará Que a ti te llegará ¡Eh, eh! ¡Claude! ¡Claude!